Hey que tal amigos de YouTube fanáticos de los autos, como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy hablaremos de los vehículos que recomendamos a compra dentro de un nicho bastante complejo, automóviles de tamaño medio. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos te invitamos a visitar nuestra página web www.solucionesautosfull.com Estos vehículos de aquí de tamaño medio hacen parte de la familia del segmento D. Aquí los fabricantes tienen estos vehículos para un micronicho realmente pequeño dentro del segmento, ya que los precios de estos productos son realmente costosos y no son vehículos tan versátiles como un SUV o vehículos de esta categoría automóviles del segmento C. Y esto precisamente porque el precio se eleva considerablemente. Es más, algunas marcas están saliendo de este tipo de productos. Un ejemplo de ello, Ford Consuffusion. Aún así, aunque se trata de micronichos y este video no va a alcanzar muchas visitas, nos interesa que si estás buscando un vehículo de este segmento de tamaño medio, recomendarte aquellos los cuales son mejores para el mercado latino, arrancando principalmente por el Honda Accord. El Accord tiene una carrocería de turismo de tamaño medio, pero una vez identificas uno de estos vehículos en la calle, creerías que se trata de una pequeña limusina. Y sí, es que precisamente se encuentran dentro de un segmento muy medio, pero cuando hablamos de diseño hay que decirlo, son realmente hermosos. El Accord está acompañado de un motor de 1.5 litros, turbo cargado de 192 caballos. Por otro lado, un 4 cilindros 2 litros turbo de 252. Contamos con dos cajas de velocidades, una convencional de piñones de 10 marchas o una continuamente variable. Obviamente dentro de este segmento de vehículos un poco más grandes, sí o sí tiene que ser una caja convencional de piñones, ya que estos productos son realmente grandes. Cuando hablamos de términos seguridad, el Accord es un 5 estrellas, buenas calificaciones en la Administración Nacional de Carretera y Tráfico y el WHS. Dentro de las características de seguridad clave se incluyen sistema de freno de emergencia automático, control de crucero adaptativo y asistente para mantenimiento en carril. Si hablamos de infoentretenimiento y conectividad, todas las versiones cuentan con una pantalla de 8 pulgadas, Android Auto más Apple CarPlay, 10 bocinas de carácter premium de 450 vatios en las versiones ELX hacia arriba. La habitabilidad del producto o los espacios interiores son muy amplios y esta es una de las bondades más características de este segmento. El Honda Accord 2021 nosotros lo recomendamos por tres pilares fundamentales. Primero su diseño que es realmente increíble, sus motorizaciones con buenas potencias y aparte de todo esto, su buena seguridad estructural. Continuamos con otro gran vehículo de esta familia nada más y nada menos que el Mazda 6. El Mazda 6 es un buen producto, aerodinámicamente eficiente. En muchos mercados se trata de un vehículo muy famoso, pero en algunos países latinos este de aquí no tiene gran presencia. Aquí tenemos un vehículo acompañado de un motor de 2.5 litros 4 cilindros de 187 caballos de potencia. En esta misma configuración, añadiendole un turbo, una potencia total de 250 caballos. La transmisión para mi gusto debería ser cambiada de forma radical. Sin embargo, es la misma de 6 velocidades de toda la familia de Mazda. En términos de seguridad, claro que sí, es un Top Safety Peak Plus para sus modelos 2021. Es lo mejor de lo mejor dentro de la categoría de seguridad. Tanto seguridad en carretera, NHTSA y el WHS le dieron la máxima calificación. Y claro que sí, de forma estándar incluye advertencia de cambio de carril y asistente para mantenerte en el mismo. Monitoreo de punto ciego más alerta de tráfico cruzado. También cuenta con advertencia de colisión frontal con sistema de frenado de emergencia automático, con detección de peatones, animales y ciclistas. Hablemos en este momento de infoentretenimiento con actividad y nivel interior. Algunos críticos afirman que la calidad interior se asemeja más bien a Audi o Mercedes-Benz. Yo prefiero no meter las manos al fuego por Mazda ya que precisamente no conozco las berlinas de este segmento D. Su pantalla multimedia, dependiendo la configuración y mercado, es de 7, 8 y 8.8 pulgadas. Cuenta con Android Auto más Apple CarPlay. Y la renovación año modelo 2021, estos aditamentos de forma inalámbrica. Claro que sí, a partir de la Grand Touring. Modelo que particularmente se vende con exclusividad para los mercados latinos. Bueno, y una que otra unidad denominada Signature. La habitabilidad interior de un Mazda 6 es increíble. La calidad de los materiales es muy buena, las respuestas dinámicas de aceleración, la calidad de las carteras de las puertas y los cueros con los cuales se tapiza este producto. Del Mazda 6 se destacan muchas características. La dinámica de conducción, la seguridad estructural, la respuesta de aceleración en su motor. Y un interior bastante serio, pero bien logrado en todo término. El siguiente en nuestra lista es un Nissan Altima. Tuvimos la oportunidad de grabar este producto para nuestro canal. Y tengo que decirlo, estoy enamorado de este producto. Sin embargo, aclaro que no está dentro de este listado por mi gusto personal. Sencillamente dentro de los estudios que nosotros realizamos en los diferentes entes o plataformas, resulta ser uno de los vehículos más importantes del segmento y categoría. Lo dice Karahan Driver, JD Power, Consumer Reports y otros entes especializados en este tipo de productos. Es más, su ranking o calificación es de 8 puntos de 10 posibles. Y cuando miramos la calificación en Consumer Reports, 79 puntos de 100 posibles. Así que sí señores, este es uno de los vehículos recomendados a compra. Si hablamos de su tren motriz, consta de un motor de 2.5 litros, 188 caballos, combinado a una transmisión continuamente variable. Y por otro lado, un motor de 4 cilindros turboalimentado que genera 248 caballos. Lo que a muchos no les puede llegar a convencer es que cuenta con continuamente variable en ambas ocasiones. Quiero decirles que yo tuve la oportunidad de conducir este producto. Y esta caja continuamente variable se siente muy bien. Pero vamos, esto es de amores y odios. Habrá a quien les guste y a otro tanto grupo es definitivamente una caja descartable. Pues yo diría lo siguiente, en cuanto a performance y respuestas dinámicas de aceleración, se siente un poco lento y está bien. Sin embargo, el consumo de combustible es realmente económico frente a toda su competencia. Así que si quieres optar por un paseo suave, este vehículo de aquí es sumamente recomendable. Aparte de esto, los consumos de combustible son muy eficientes. Pero hay un pero interesante. No esperes alto performance en este producto. Si saltamos al ítens de seguridad, no es un Top 60 Peak Plus. Sin embargo, es uno de los mejores dentro de la categoría de seguridad. Es más, esta versión ya cuenta con Propilot Assist. Es un asistente de conducción semi-autónomo. Y entre otros aditamentos o características, se incluye control de crucero adaptativo, frenado de emergencia automático trasero, advertencia de cambio de carril asistente para mantenerte en el mismo. Detección de peatones, animales y ciclistas con sistema de freno automático. El interior, infoentretenimiento y conectividad, una pantalla de 8 pulgadas. Android Auto más Apple CarPlay. Además, se puede incluir un punto de acceso Wi-Fi 4G LTE. Aparte, bocinas Bose. En total, nueve distribuidas al interior de esta gran carrocería. El interior es de muy buena calidad. El timón, los salpicaderos, cada uno de los botones, los asientos traseros, la habitabilidad de interior y los grandes espacios son el factor fundamental dentro de este segmento. Pero se notan a leguas aquí con este vehículo. Donde no estoy muy de acuerdo es en la pantalla tipo flotante, donde sobresale dentro de la media. Claramente es algo estorboso, sin embargo, habrá a quien les guste. El Nissan Altima nosotros lo recomendamos por varios factores. Principalmente su excelente diseño, su estructura en seguridad, sus buenas motorizaciones, su confort de marcha realmente suave. Y claro que sí, la calidad de interior es extraordinaria. Por esta y por muchas razones, el Nissan Altima 2021 es uno de nuestros recomendados dentro del mercado latino. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, espero que este video te sea de una guía realmente interesante para una compra inteligente. No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en un próximo video. Déjame en los comentarios si estás o no estás de acuerdo con este listado. ¡Nos vemos!